Hola, buenas noches a todos. Bienvenidos de nuevo a este pequeño rincón del cinéfilo. Esta noche vamos a comentar una película muy de videoclub, no tiene nada que ver con la crítica que hice hace unos días del director Max Ofuls, que es un cine un poquito más para, se puede decir, como para intelectuales, con un mensaje, digamos, soterrado en lo que se refiere a la melancolía, a la nostalgia. Pero esta vez, en este vídeo, nos vamos a trasladar de nuevo a los años 80, a una película que es en realidad una segunda parte. Todos nos acordamos que en 1982 Arnold Schwarzenegger pasó prácticamente de un anonimato de haber estado en películas de actor secundario, por ejemplo, Hércules en Nueva York, a finales de los años 60 y durante la década de los 70 en pequeños papeles, asaltada directamente a la palestra de Hollywood en 1982 con una película llamada Conan el Bárbaro y dirigida por John Milius. La película constituía en sí mismo una magnífica obra maestra, una película de aventuras maravillosa, muy polémica en su momento porque poco o nada tenía que ver, muy poco tenía que ver con el cómic en el que estaba basado el cimerio, el personaje de Cimeria, evidentemente, pero todo el elenco protagonista y todo el equipo artístico y técnico que participó en esta película, desde el director John Milius, el director de fotografía, la ambientación, la maravillosa banda sonora de Basel Poledoris, hacían de ella una película de aventuras realmente magistral a la altura de las mejores películas de aventuras de todos los tiempos. Por lo tanto, dos años después, el productor Dino de Laurentiis se propuso, evidentemente, realizar una segunda parte. Pero esta vez, y debido a una serie de críticas que recibió la película en lo que se refería a la violencia de la misma, quiso rebajar un poco el tono, el tono de violencia que tenía y el tono oscuro que tenía el film, rebajándolo a una película más de aventuras para todos los públicos. Y así es como surgió Conan el Destructor, es decir, la segunda parte directamente de Conan el Bárbaro. Prácticamente no hay variaciones en lo que se refiere al personaje de Conan, pero yo os dije que lo que es el tono de la película se volvió como más amable. Es algo muy parecido a lo que ha ocurrido con las películas de Marvel hoy en día, en el que las primeras, como la primera de Iron Man, la primera y la segunda del Capitán América, eran algo más serias, como la película de la tercera del Capitán América, Civil War, pero que cuando entró Disney, cuando compró la factoría de Marvel o cuando la cogió Disney, pues el tono lo rebajaron bastante más, haciéndolo más para todos los públicos. Aunque evidentemente Conan el Destructor no es un film que tenga chistes facilones, ni que tenga ese humor facio, como dice mi amigo James Wallstein, un humor tipo Jar Jar Binks. Pero Conan el Destructor es una película de aventuras que, como al igual que prácticamente su predecesora, pues en aquella época era imposible dar con ella en los videoclubs. Como ya os digo, se estrenó en el año 1984, en aquel maravilloso año 1984, en el que multitud de películas se estrenaron que prácticamente todas ellas se han convertido en clásicos. Tengo que hacer un especial, aunque ya evidentemente en mi sección de lista de reproducción hay muchísimas películas de los años 80, ya prácticamente 50, una más vamos a añadir, está dentro de mi sección retrosección, porque es un film que, aunque es inferior, bastante inferior a Conan el Bárbaro, tiene un determinado encanto. El encanto a lo mejor que le puedo yo ver a Conan el Destructor puede ser un encanto nostálgico. Yo, ya que la alquilé, como en su tiempo fue, miles de veces, montón de veces en el videoclub. La vi con unos vecinos, la vi con unos amigos, la vimos en televisión, y prácticamente siempre que la ponen en algún canal de estos de los tropecientos que tenemos aquí en España, que de poco sirven, sinceramente, para un network o uno de estos, no voy a hacer tampoco publicidad de todos ellos, pues casi siempre dejo la película porque tiene un algo especial que te engancha a ello. Y es un magnífico espíritu aventurero, ya que en las películas de los 80 no dejaban de ocurrir acontecimientos uno detrás del otro. La película Conan el Destructor es una película que no es de argumento, no es de historia, no es de personajes, sino es una película directamente de acontecimientos. Es decir, en la película se supone que todos los que han visto Conan el Destructor han visto Conan el Bárbaro. Y por lo tanto, la presentación del personaje de Conan, pues prácticamente no necesita presentación. Es decir, al principio de la película, Conan aparece con un grupo de personajes, más o menos conocidos, a los que se irán añadiendo otros tantos a lo largo del metraje. Ahora os iré diciendo cuáles son. Y que la ansia que tiene Conan en esta película, pues encontrar a un brujo, a una bruja, a un mago, que pueda resucitar a Valeria. Es decir, al personaje femenino que tenía Conan el Bárbaro. Que tenía en Conan el Bárbaro, evidentemente. Y que en una tercera película, que no es de Conan, pero que se llama El Guerrero Rojo, protagonizada por Brigitte Nielsen, hace de mala. Pero del Guerrero Rojo ya hablaremos de Red Sonia. Ya hablaremos un poquito más adelante, porque si la distancia de calidad que hay entre Conan el Bárbaro y Conan el Destructor es muy grande, la distancia que también hay entre Conan el Destructor a Red Sonia, al Guerrero Rojo, también es muy grande. Es decir, por desgracia, en esta trilogía de películas protagonizadas por Conan, porque en la tercera, aunque le llaman Calidor, se supone que es prácticamente un Conan, es igual, es lo mismo, es el mismo personaje, prácticamente idéntico, con el mismo físico, la misma peluca, prácticamente la misma espada, caballo, pues se puede decir, sin temor a equivocarse, que aunque le cambien de nombre, se supone que es el mismo Conan. Pero que la calidad fue ingresento, perdón, que fue descendiendo realmente a pases agigantados. Pero ahora nos vamos a centrar en Conan el Destructor. Cuando nosotros vemos Conan el Destructor, vemos una película realmente muy sencilla y muy plana, en lo que se refiere a la definición de personajes. También aparece Mako, que es el brujo, que en Conan el Destructor, mejor que en Conan el Bárbaro, revive a Conan, evidentemente, haciendo valería su sacrificio personal, utilizándole como mago también. Y vemos, además, a una cantante llamada, muy popular, en los años 70 y 80, llamada Grace Jones, que además tuvo, era una actriz, bueno, era una cantante, afroamericana, pero que también cantaba, o sea, cantaba en francés. Yo me acuerdo que tenía mi padre un disco, llamado, si no me acuerdo, La Vida en Rosa, que se hizo muy popular, además, a finales de los 70 y principios de los 80. Yo no sé cómo Rafaela de Laurentiis, la productora, pudo fijarse realmente en Grace Jones en ese momento. Debido al éxito que tuvo Grace Jones, cinematográficamente hablando, en esta película, el impacto visual que tuvo, porque es una guerrera, que no va prácticamente desnuda, pero que deja poco a la imaginación, fue escogida un año después como chica Bond para una película de James Bond, protagonizada por Roger Moore, llamada, si mal no recuerdo, Panorama para Matar. Además, que en el malo de esta película era Christopher Walken, y aquí hace, digamos, como de la ayudante del villano de Panorama para Matar, es decir, la ayudante del malo, de Christopher Walken. Pero aquí hace de una guerrera realmente impactante. La secuencia en la que se descubre el personaje de Grace Jones, la verdad es que es muy pintoresca, porque llega Conan con su grupo de, digamos, de luchadores, por así decirlo, llega a un pueblecito donde también es respetado todo el mundo de Lemira de una manera extraña, de una manera respetuosa, y todos quieren empezar a dar latigazos a una mujer que está allí intentando defenderse. Y entonces Conan, precisamente, ayuda a este personaje femenino. Pero debido a, como en las mejores películas de aventuras, cuando a un personaje se le ayuda o se le salva la vida, ese personaje adopta como una especie como de deuda a la persona a la que ha ayudado. Y entonces se une al grupo de Conan. Pero vamos un poquito por partes. El argumento, que ya os digo que es muy sencillo, es que Conan es llamado a un castillo, a un reino, en donde la princesa, por así decirlo, la princesa, que además tiene una bruja, interpretada por Sarah Douglas, acordaos de la segunda parte de Superman, que hacía una de las acólitas del general Zod, es una especie como de bruja, que precisamente le promete a Conan que puede, con su magia, devolverle la vida a Valeria. Pero a cambio de algo. A cambio de que vaya a los confines del mundo, es decir, que emprenda un gran viaje en busca del cuerno de Dago. Dago es un dios y necesita que en su cabeza le incrusten un cuerno para que reviva y que, en teoría, llene de gloria, de paz, de tranquilidad y de prosperidad su reino, cuando él realmente es, digamos, casi todo lo contrario. Y es que Sarah Douglas, esta bruja, quiere sacrificar a la princesa de ese reino para ella ser, digamos, la malvada bruja de todo ese reino y junto con Dago, el dios, el dios revivido en una estatua que hay allí, al que hay que incrustar el cuerno, pues evidentemente pueda reinar en todo ese reino no valga la redundancia. Pues Conan, pues evidentemente acepta el reto, acepta el reto de ir en busca del cuerno que está en los confines del mundo, pero que tiene que ingeniárselas en una serie de aventuras para encontrarlo. Todo ello, Conan irá acompañado de la princesa, precisamente, de este reino que está interpretada por la actriz, si me lo permitís, a ver si lo lo localizo, Olivia Dabo. Os tengo que decir un pequeño dato. Olivia Dabo es la hermana, y volvemos a la saga de James Bond, de Miriam Dabo. Y diréis vosotros, ¿quién es Miriam Dabo? Pues Miriam Dabo fue la chica Bond que hizo, o sea, la chica Bond en la película 007 Alta Tensión, que fue la primera película de James Bond que hizo precisamente, el actor que hizo únicamente solo dos películas de James Bond, que fue el actor, ahora si mal no recuerdo, ahora ya se me ha ido un poquito la cabeza en este sentido, que fue Timothy Dalton. Timothy Dalton hizo 007 Alta Tensión y luego otra licencia para matar. Pues la chica Bond de 007 Alta Tensión es precisamente Miriam Dabo. Pues esta es su hermana y además es que se parecen muchísimo. Yo pensaba al principio que era la misma chica, la misma persona. Pero 007 Alta Tensión es una película que se hizo en 1987. Esta es del 84, son tres años antes. Pero bueno, digamos que aquí tenemos como a una hermana de una chica Bond y a una chica Bond de aquel entonces, que era Grace Jones. Luego tenemos también a otro actor llamado Will Chamberlain, que era un jugador de baloncesto, que hace de guardaespaldas de la princesa. Además que Olivia Dabo es muy bajita, muy bajita. Y claro, Will Chamberlain era un actor que superaba con holgura los dos metros. Incluso al lado de Arnold Schwarzenegger que mide o medía por aquel entonces un metro ochenta y seis, ochenta y siete por ahí, pues claro, evidentemente se queda incluso bajito. Y luego tenemos la inclusión de uno de los grandes luchadores de la WWF o WWE, que era nada más y nada menos que André el Gigante, que sea el que hace de monstruo el final de la película. Pero eso lo dejaremos para el final de lo que es la crítica. Entonces Conan con este grupo de personajes, es decir, el personaje de Grace Jones, de Will Chamberlain, el personaje de la princesa interpretada por Olivia Dabo, con Mako, que es su brujo particular, lo que emprende es un viaje, pues evidentemente, para ir a recoger ese cuerno tan necesario, tan necesario, para darle la vida a Dago, que es precisamente el dios que quiere sagrar a Douglas, la bruja, resucitar para ser ella la reina, evidentemente, de todos los territorios de Cimeria. La película, a partir de aquí, es cuando comienza ya la verdadera aventura, ya que los personajes llegan a un lago que es casi como de cristal muy etéreo, como muy de cuento de hadas, con una neblina muy profunda, una neblina, que prácticamente se puede cortar con un cuchillo, y un castillo de cristal al final. En ese castillo de cristal vive un brujo, un brujo que evidentemente hay que entrar en el castillo para ir recogiendo una serie de elementos o para recoger directamente el cuerno. Ellos prácticamente van a la aventura sin saber los riesgos que se van a encontrar. Pero evidentemente esto es una película de aventuras y los personajes tienen que correr riesgos de una manera o de otra. Y de ahí prácticamente hasta el final de la película, donde ya una vez que se ha rescatado directamente el cuerno, no os voy a contar toda la película entera, evidentemente, no os lo voy a descubrir si no la habéis visto, pues el cuerno es incrustado directamente en la cabeza del dios Dago. Pero, antes de que el dios Dago resucite, antes de que se ponga en movimiento, hay que sacrificar a la princesa, cosa que Conan no está dispuesto ni muchísimo menos a todo ello. No piensa sacrificar una vida por otra. No quiere matar a la princesa, interpretada por Lidia de Adabo, única y exclusivamente por una hipotética resurrección de su amada Valeria. Entonces, esta estatua se transforma en un monstruo gigantesco que es, además, un diseño de Carlos Rambaldi, el mismo que hizo el muñeco de E.T., y que dentro de él está nada más y nada menos que André el Gigante, el luchador de lucha libre de AWWF. Durante el trayecto de todo lo que es la película, la verdad es que no se escatima en hechos en el sentido de que asistimos a una auténtica película de aventuras en el más amplio sentido de la palabra. Es decir, monstruos, brujos, castillos encantados, transformaciones, bosques, también encantados, lagos, praderas, es decir, todo ello, todo ello bajo también la batuta de uno de los grandes compositores de nuestro tiempo que es Basil Poledoris, que utiliza, además, utiliza, además, la banda sonora o parte de la banda sonora de Conan el Bárbaro al final de la película cuando está a la ceremonia para resucitar a Dago. La película argumentalmente es muy sencilla pero que tiene, como ya os he dicho, un tono bastante más amable que Conan el Bárbaro. En ese sentido, Conan el Destructor lo que goza es de unos elementos menos parapsicológicos, acordos, por ejemplo, de los, como os diría yo, de los espectros que quieren llevarse el espíritu de Conan cuando lo quiere resucitar y en la película pues Valeria en Conan el Bárbaro impide que se lo lleven. Es decir, todos esos elementos y toda esa violencia gráfica que teníamos en Conan el Bárbaro ha desaparecido por completo. Es decir, aquí apenas se ve sangre, vemos muchas luchas pero no vemos ni cercenamientos de cabezas ni decapitamientos ni todo eso. Es decir, se ha atenuado bastante lo que es el contenido gráfico en lo que se refiere a violencia y a contenido incluso sexual del film. Vemos que en Conan el Destructor pues en Conan el Bárbaro pues Conan tiene relaciones con una bruja, luego también con Valeria. Aquí prácticamente no aparece absolutamente nada de eso. Dino de Laurentiis dejó la producción a su hija Rafaela de Laurentiis porque una segunda parte Dino de Laurentiis no quiso realmente producirla ni él ni John Milius dirigirla ya que el guión no tenía absolutamente nada que ver con el papel o con el guión que había realizado para Conan el Bárbaro. Entonces, dejaron las riendas del proyecto a otro de los grandes especialistas del género de aventuras llamado Richard Fleischer que ya estaba ya digamos en decadencia. Richard Fleischer o a Richard Fleischer debemos obras maestras del cine de aventuras como 20.000 leguas de viaje submarino como por ejemplo Los vikingos y aquella película protagonizada por Kirk Douglas. Dos películas maravillosas por citaros algunos de los ejemplos de lo que Richard Fleischer era capaz de hacer. Pero aquí Richard Fleischer se toma la dirección del film pues prácticamente como un divertimento como un pasatiempo. Es decir, ninguno de los grandes elementos que vimos en Conan el Bárbaro se puede decir que están presentes en Conan el Destructor ni en lo que se refiere a dirección de actores ni a planificación ni ambientación ni nada. Aquí parece que Richard Fleischer y debido a un presupuesto más bajo que en Conan el Bárbaro lo que hicieron precisamente fue una película más apta para todos los públicos más sencilla más adaptable a toda clase de público y que los chavales pudieran evidentemente pues ir al cine tranquilamente a verla alquilarla en los videoclubs ya estamos en el año 84 los videoclubs ya se han impuesto muchísimo y prácticamente Conan el Destructor después de su proyección en cines iba a pasar prácticamente directamente a los videoclubs y además que tuvo un éxito inmediato. Yo me acuerdo como en muchas otras de videoclubs que iba precisamente alquilarlas pues apenas podía y yo digo es que ¿dónde tienen ustedes Conan el Destructor? Hasta que ya bueno salió a la venta en VHS me la compré en su momento en VHS la vi muchas veces yo cuando era pequeño por ejemplo en la secuencia cuando sale el monstruo este el brujo de color que lleva una sotana de color completamente rojo cuando se transforma en monstruo con una máscara y un maquillaje realmente bastante mediocres incluso para su momento con esos rugidos me daba incluso impacto yo cuando vi esta película tenía seis años era un niño y sobre todo cuando Conan empieza a destruir todos los espejos de esa sala y en uno de ellos es cuando es donde está escondido el verdadero monstruo que Conan es incapaz prácticamente de reducirle es muchísimo más poderoso que él pero sobre todo por ejemplo es admirable por ejemplo la secuencia de la huida de los protagonistas del castillo ese de cristal cuando se va derrumbando cuando se va derrumbando y como os diría yo cuando se va derrumbando y precisamente se tienen que meter por una serie de pasajes subterráneos porque han recogido en este castillo no recogen el cuerno ahora me acuerdo recogen una especie como de diamante o de llave o algo así y que luego tienen que ir a otra fortaleza precisamente a otra fortaleza que está custodiada por guerreros por los guerreros de Sara Douglas para coger directamente el cuerno y para coger el cuerno aquí es donde entra en más protagonismo el brujo que se llama Mako y hay una especie de enfrentamiento de brujos muy gracioso porque dice Mako es que estos brujos de esta clase no aguantan por ejemplo los ladridos o no aguantan a un perro o no aguantan que les ruja o algo así y claro se pone a rugirlos y el brujo este de Sara Douglas pues evidentemente se queda asustadizo en una secuencia evidentemente humorística esa secuencia humorística en una película como Conan el Bárbaro hubiera sido completamente impensable completamente impensable pero ya os digo que aquí ese es el ejemplo más palmario de que esta película el tono el tono del film se rebajó muchísimo otro de los aspectos importantes que tiene esta película y que vale la pena destacar es la fotografía de Jack Cardiff otro de los grandes de Hollywood que yo creo que no sé qué es lo que hizo aquí Jack Cardiff es uno de los directores de fotografía sino el mejor director de fotografía de la historia del cine a él le debemos por ejemplo la fotografía maravillosa de las películas de Michael Powell y Mary Pressburger como las zapatillas rojas como Narciso Negro incluso la Reina de África donde tiene una variedad cromática del tecnicolor absolutamente magistral pero aquí en Conan el Destructor no vemos una gran variedad de cromática de colores ni nada por el estilo vemos una fotografía muy convencional es como si Jack Cardiff y Richard Fleischer se tomasen esta película ya os digo como una especie como de pasatiempo la calidad en general de la película no es un mal film es un film muy entretenido pero evidentemente de una película que es una auténtica maravilla como Conan el Bárbaro rebajar de nivel de un modo tan grande a Conan el Destructor fue para los cinefilos como un jarro de agua fría yo cuando vi Conan el Destructor porque vi cuando Conan el Bárbaro se estrena yo tenía cuatro años no la vi en el cine yo vi primeramente Conan el Destructor pero cuando yo vine Conan el Bárbaro dije esta película para ser la primera es muchísimo mejor película y para la segunda pues evidentemente el presupuesto se notó en lo que se refirió a decorados a estancias todo ello se había reducido muchísimo no tenemos los decorados tan sumamente gigantescos como el final de Conan el Bárbaro que es realmente impresionante con todos aquellos extras brindando pleitesía al personaje de James Earl Jones aquí no aquí lo que tenemos pues es una especie como de palacete donde está la estatua de Dago en un rinconcito y poco más y algunos decorados y eso sí muchos exteriores rodado en muchos exteriores pero no tenemos la grandiosidad de Conan el Bárbaro ni mucho menos era una época en la que las segundas partes terceras partes incluso no se llevaban no estaban muy de moda no es como ahora que hacemos una película y si tiene éxito pues hace la segunda tercera cuarta, quinta la precuela la pospecuela la precuela de la secuela y seguimos explotando la gallina de los huevos de oro hace 40 años no hace 40 años una película si tenía evidentemente éxito pues a lo mejor se hacía una secuela a lo mejor pero eso sí con un presupuesto muchísimo más bajo muchísimo más bajo que diera evidentemente un producto que diera dinero lo justo y necesario pero a lo mejor para intentar continuar la saga por ejemplo ocurrió también con Hellraiser la película de terror también de los años 80 la primera una gran producción de terror de miedo y de suspense pero la segunda cayó ya muchísimos enteros y como tantas producciones en las que la segunda parte pues la verdad es que en calidad cae bastante pero no lo suficiente como para despreciar Conan el Destructor como si fuera un subproducto es decir en Conan el Destructor tenemos los suficientes elementos como para entretenernos dentro de lo que es una película de aventuras de sábado por la tarde bien realizado correctamente realizado pero no hay ningún elemento que digamos es que esto me produce vergüenza ajena no 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 ocurre lo que hoy ocurre con muchas películas con muchas secuelas o con muchas producciones en donde prácticamente pues se ha hecho directamente por dinero sin tener ni cuidar ningún aspecto de la producción yo estoy seguro que Richard Fleischer y Jack Cardiff aunque a lo mejor no se tomasen en serio de una manera muy estricta la planificación de la película sí que quisieron ofrecer un producto acorde a todos los públicos y para todas las generaciones y nos dieron pues una película muy entretenida una película que da lo que promete es decir aventuras un personaje musculoso como Conan una heroína también a la altura en lo que se refiere de Conan en garra en pericia en habilidad como es Grace Jones una princesa un gigante en este caso Will Chamberlain es decir es como una especie como de cuento de hadas tenemos los castillos tenemos brujos tenemos brujas tenemos magos tenemos es decir todo lo que es una producción de aventuras de sábado por la tarde pero eso es lo que es Conan el Destructor no es más si yo tuviese que dar a Conan el Destructor una puntuación una puntuación realmente así digamos sincera pues le daría un 6 de un Ulan 10 un 6 ¿por qué? porque es un film que no tiene grandes alardes ni argumentales ni técnicos ni interpretativos pero que tiene el suficiente interés la narración tiene suficiente interés la narración como para mantenernos pegados a la butaca en este caso al sillón de nuestra casa durante una hora y media aproximadamente de lo que dura la película 100 minutos 101 es decir una hora 40 y viviendo una serie de acontecimientos para mantenernos entretenidos y ese es precisamente lo que es el objetivo de Conan el Destructor una película para mantenernos entretenidos única y exclusivamente lo que sí que se copió al final además de algunos extractos de la banda sonora de la base el Poledoris fue precisamente lo que es el epílogo que tiene el film de Conan el Bárbaro en el que se dice que Conan pues siguió teniendo aventuras que consiguió ser el rey de otros reinos etcétera etcétera para otra aventura esa ya es otra historia una tercera parte de Conan no hubiese venido mal pero claro evidentemente después del bajón de cálida pues a lo mejor Dino de Laurentiis o incluso su hija Rafaela de Laurentiis no estarían dispuestos a invertir mucho dinero aunque sí que dio dinero Conan el Destructor dio dinero a nivel de cine y dio dinero a nivel de videoclubs de una manera realmente brutal pero ya os digo que no era una época en la que se perfilasen segundas, terceras, cuartas quintas partes si hubiera sido hoy pues a lo mejor tendríamos como 25 películas de Conan igual que Marvel se han hecho 20 o 18 o 19 pues a lo mejor de Conan teníamos 50.000 pero eran otros tiempos hace 38 40 39 años no era la política de Hollywood en aquel entonces era hacer una película tenía un éxito y hacer a lo mejor una segunda parte con un presupuesto más rebajado para recaudar lo justo y necesario y de ahí otro proyecto distinto había más imaginación había más puesta en escena había más mejores muchos mejores profesionales ahora la cosa ha quedado ya muy reducida pero Conan el Destructor es una película de espada y brujería estimable que podemos ver con un gran entretenimiento para pasar un buen rato disfrutar pues de los mandobles de Conan del físico espectacular de Grace Jones para ver los monstruos que el monstruo dao que se transforma al final del film para ver los paisajes los castillos los lagos y todas las aventuras que tienen los personajes nada más prácticamente Conan el Destructor es eso una sencilla y amable película de aventuras para todos los públicos espero que os haya gustado la crítica Conan el Destructor os la recomiendo si queréis pasar un buen rato no os esperéis una obra maestra ni muchísimo menos pero claro aquí en el canal no solo voy a comentar películas de Max Ophuls como El placer que es una auténtica maravilla también hay espacio para películas de puro entretenimiento como Conan el Destructor una película que yo la vi muchas veces en mi niñez y que me trae gratos recuerdos hasta mañana ¡Suscríbete al canal!